Cali avanza en la formulación de una política pública integral de derechos humanos que debe ser construida por los actores involucrados, entre ellos el sector empresarial. Con las empresas se busca formular una agenda pública en el marco de proteger, respetar y remediar para ser la primera ciudad del país en adoptar una hoja de ruta de derechos de la mano con los empresarios. El propósito de este trabajo articulado es definir los lineamientos de una política pública en materia de derechos humanos y empresa en el municipio. ¿Qué gana una empresa que respeta los derechos humanos? Contribuye al desarrollo y progreso de una Cali líder, innovadora, incluyente, con calidad de vida, sostenible, participativa, multicultural y pluriétnica. Trabajamos en la definición de unos lineamientos en derechos humanos y empresa y en la definición de una política pública de derechos humanos. Buscamos empresas pioneras en el marco del respeto a los derechos adoptados por Cali que quieran implementar los lineamientos. Queremos que el sector privado empresarial pueda decir en voz alta al país que Cali es el primer municipio comprometido con proteger, respetar y remediar. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.